No nos habíamos dado cuenta que cuando ya empiezas a ordenar el transporte público El conductor que sale a las 5 de la mañana, a las 7 ya está en su casa Pones tecnología, procesos, políticas, regulaciones Y un concepto que se llama caja común Si podíamos hacer que un robot haga eso, hemos de poder rastrear un vehículo De pequeño más bien siempre me gustó también trabajar Yo me acuerdo que mi mamá le decía Mamá déjame salir a hacer betunero Cuando emprendamos, emprendamos del billonaco más allá Juego de Humanos Hoy en Juego de Humanos tenemos a Bruno Valareso El humano detrás de Clip Una aplicación de movilidad en donde están más de 60 ecuatorianos creando algo para el mundo Operando en más de 5 países Vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo La movilidad, ver nuevos tipos de modelos Qué está pasando en el mundo Cuál es nuestra realidad en Latinoamérica En Ecuador Cómo ha sido su experiencia trabajando con transportistas Qué opciones vemos para el futuro Un capítulo que vale la pena verlo Seguramente te encantará Que lo disfruten Un nuevo capítulo Tercera temporada Está increíble estar acá Me siento muy cómodo En este espacio En la Casa Bo Donde también es mi oficina Y gracias a Casanova Que nos ha montado este showroom Increíble Que nos estamos divirtiendo en esta temporada Y a Bo Que nos permite estar aquí ¿Cómo estás tú Alejandra? Súper bien Emocionada Muy contenta de grabar otro capítulo más Agradecer como dijiste a Casanova Y más bien para recordarles que pueden entrar a la página de Casanova Les vamos a dejar en la descripción Para que puedan pedir lo que quieran Si están remodelando, construyendo, haciendo cualquier cosa para su casa Ellos lo tienen Súper Y los llega a todo el Ecuador Gracias a Bo El día de hoy Tengo el agrado de invitar A una persona Que viene hace poquito recorriendo el mundo Con otros emprendedores ecuatorianos Y que en el radar Junto a mi hermano Luis Fabricio Co-founder de Bo Lo vimos en el mapa Recuerdo allá por el 2019, 18 Y fue como ¡Wow! ¡Qué lindo que se esté haciendo esto en movilidad! Y como ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué conceptos se está trayendo? Cuando en el entorno cercano No se escuchaba mucho Y como lo hablábamos en otro capítulo Con Michelle Arevalo El que hagas clic y veas que otras personas Estén hablando de los temas que estás hablando Te hace sentirse menos solo Años después tenemos la oportunidad de estar acá Sentados Y pues me siento muy contento Lleno de energía Estamos comenzando un día Disfrutando una mañana de verano Exquisita en Quito Así que estésen atentos Que tenemos un gran capítulo Sin más que decir Les presento A un ser de luz Que en el juego de humanos Lo han llamado Bruno Valareso Bienvenido por favor Bruno Hola Muchísimo gusto Y muchas gracias por la invitación El espacio Alexis Alexandra Muchísimas gracias por la invitación Y listo Arranquemos Buenísimo Qué gusto estar por acá ¿Cómo estás tú? Bastante bien Bastante bien Agitado los viajes Pero bastante bien Así Ya nos vamos acostumbrando Cuando estamos un poquito al sur Del Ecuador Bien De Loja para el mundo ¿No? De Loja para el mundo Así mismo Bien Para la gente que no conoce Loja En este bello y hermoso Ecuador Hay un dicho Que el que no conoce Loja No conoce Loja No conoces mi país Así mismo es Totalmente Yo tenía ese dicho Me encantaba viajar en el colegio Vengo de un colegio salesiano En donde usualmente viajaba Todo el tiempo Por distintos eventos que había Y había un sacerdote Que hoy es igual como La máxima autoridad En el Ecuador Y en ese momento Se volvía obispo de Loja Y nos dijeron Vámonos ¿Quién se apunta? Nos vamos a un bus Es como 10 horas Llegamos a una misa Como nos damos la vueltita Por la ciudad Y volvemos Y dije ya Pues vamos de ahí Porque el que no conoce Loja No conoce el Ecuador Y así fue Y Loja es un lugar bien bonito Tierra de grandes artistas Tierra de muchísimas cosas Bien lindas Y que también está desarrollando Tecnología de calidad ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos creer Que en Ecuador Podemos sacar Cosas tecnológicas Exportables De calidad De Ecuador para el mundo? Y justamente Vamos a indagar un poco más En este capítulo Si les encanta La movilidad La transformación digital Están emprendiendo Acaban de llegar De Israel Y quédense Que está un capítulo Súper súper potente El día de hoy Para comenzar Cuéntanos un poco más En pocas palabras ¿Quién es Bruno? A ver Treinta y siete años Casado Dos hijos María Paz Carlitos Andreita Mi esposa A ver Yo nací En Catacocha Una ciudad Que queda A cien kilómetros De Loja Y acerca A cien kilómetros De la frontera Ya con Perú De ahí Bueno Salí a Santo Domingo Parte de mi infancia Regresé nuevamente Y de ahí salí Ya a la universidad A Loja En la UTPL Yo estudié Estudié electrónica Me gusta mucho El tema de tecnología Me fascina La verdad Adoro mucho Crear soluciones Tecnológicas Y de ahí También nos involucramos Mucho en el tema De robótica Y de ahí Incluso yo Yo me atrevo a decir Que todo lo que hicimos Con el club de robótica De la universidad Salimos a muchos lugares Muchos viajes Me tocó un poco Incluso liderar El equipo O la creación El grupo Gestionar Para cuando viajábamos Entonces El crear robots Para mí ¿Qué era? Aprendía O tenías que hacer Programación Programación Básicamente informática Electrónica Electromecánica Y liderar el equipo Y después de varios años Podemos decir Que hoy por hoy Bueno Lo que fue KRADA Que en aquel momento Y se está transformando Hacia CLIP Es lo que hicimos En nuestros inicios Entonces nos tocó Programar Nos tocó hacer electrónica Entonces de alguna manera El inicio Incluso de nuestro emprendimiento Yo digo que nace Cuando empezamos A construir robots Y la verdad Que por ahí también Fue cuando empezamos Nosotros teníamos Un robot Que literal Mira ¿Cómo empezamos? Empezamos a colocarle Un sistema De geolocalización A los taxis Y un sistema De call center ¿Te acuerdas Cuando se llamaba Por teléfono A pedir Todavía lo hacen La gente Hicimos un software En aquel momento Que era un sistema De despacho Con sistema De geolocalización Niños Llámámoslo así Jovencitos pequeños De 25 24 años Tratar de venderles A transportistas Era complejo Pero lo que teníamos Nosotros Era un respaldo De universidad Y un robot Que era capaz Que tú le decías Mira Estás aquí En la universidad Anda al parque Da dos vueltas Y ven por esta calle Y era autónomo Entonces lo que decíamos ¿En qué año? En el 2000 El robot estaba en 2009 2010 La empresa Empezamos 2010 2011 Entonces ¿Qué era? Si podíamos hacer Que un robot Haga eso Hemos de poder Rastrear un vehículo Más o menos Ese era como que El tema de confianza O automotivación Que nos dábamos Y la verdad Que no nos funcionó Nada Fue un fracaso Total y rotundo Las demandas venían Las amenazas venían No nos salían Las cosas como queríamos Fue muy complejo Pero había creencia En que sí podíamos Hacer las cosas Tal vez nos desbordamos En algún momento Tuvimos muchas Muchas equivocaciones Por decirlo así Pero luego de un par de meses Logramos solventar Y el día ya Cuando solventas Como que los problemas técnicos Y ya ves que te funcionó En informática Normalmente Se suele decir Que si funciona para dos Y está bien hecho Funciona para diez mil Entonces como que Ya sentimos que funcionó bien Se estabilizó el sistema Todo estaba funcionando Todo como una Una linda orquesta Funcionó Listo Es una descarga Emocional Incluso digámoslo así Porque tienes una responsabilidad Ya con la alcaldía Con el gobernante En aquel momento Con la dirección de movilidad Con los clientes Que son tus transportistas Con los clientes Que confían En que si va a pedir un taxi Va a llegar Etcétera De cosas Entonces todo Es una Una orquesta Grande Ya que el momento Que sale Llamémosle así La música perfecta Ya como que te sientes Tranquilo Y ahí dices Por fin Lo conseguí Y más o menos Digamos así Es como que un resumen Muy rápido De 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 o un poco de lo que estamos también incluso haciendo o cómo empezamos también en aquel momento. Mira que no empezamos, o nuestro sueño no era la movilidad. Nuestro sueño era desarrollar tecnología, incluso era nuestro problema en aquel momento era desarrollar tecnología desde Loja para el mundo. Y encontramos un problema o un nicho, por decirlo así, en la movilidad. Y ahí es cuando empezamos a involucrarnos y a perfeccionar y ver que ya resolvimos de alguna manera el problema del taxismo y salió el tema de la transportación urbana y nos gustó mucho y nos perfeccionamos. Llegamos también igual, la plataforma de buses está ya en dos países, taxis está en cinco países. Luego encontramos el tema de parqueos, luego el tema bicicleta, scooters. No logramos levantar inversión, entonces se quedaron en proyectos pilotos. Pero mira, incluso te cuento ahí el proyecto cómo nació Clip. Empezamos, mira, con taxis, con buses, con parqueaderos, con scooter, con bicicleta. Ya son cinco plataformas. Y estoy hablando tipo 2018 más o menos. Y queríamos, o sea, utilizábamos nosotros y teníamos que instalar cinco plataformas para movilizarnos, hacer pruebas, lo que sea, en la ciudad. Entonces era un tema, ¿por qué no metemos todo esto en una sola aplicación? Y ahí en algún momento también pasaba, y a veces también hay cosas que tienes que escuchar y cosas que tal vez no tienes que escuchar. O sea, hay un mantra en Ecuador, en América Latina, ya que tienes que darle foco a las cosas, por decirlo así. Entonces, cuando tienes cinco cosas, ¿a qué le das foco? Y cuando tienes cinco cosas y tratas de meterlas en una sola, ya como que suena desenfocado. Mientras que un poco en Asia, las super apps existen ya hace algunos años y es una tendencia que está llegando acá. Y lo que hicimos es, pongámoslas ahí. Y nació Clip. Es un poco, hay Clip, cómo nace la marca, incluso también, en algún momento, las hojas desarregladas. ¿Qué haces para ordenar como que las hojas? Pones un Clip, ¿verdad? Y las unes. Entonces, para nosotros, cada servicio de la ciudad es una hoja. Y lo que hacemos con Clip es integrarlo o unirlo. Entonces, de alguna manera, incluso así nació Clip en el 2019. Entonces, ya vamos para tres años, súper contentos de lo que estábamos logrando, haciendo, y ya con esta integración, hace pocos meses ya logramos esta integración completa, nos ha tomado también un buen tiempo. Nos falta todavía parqueo, hacerlo de mejor manera, pero ya se está teniendo esta super app. Entonces, estamos súper contentos de lo que estamos haciendo. Ya estamos haciendo toda la conversión a la marca Clip. Es un reto muy grande el que estamos haciendo y contentos. Tengo un equipazo ahí que me respalda para poder trabajar. 62 personas ya somos en Clip y súper contentos de lo que estamos haciendo. Me llena de alegría la emoción con la que te escucho y la energía que siento acá en el set. Te felicito mucho. De verdad, estoy muy contento. ¿Cómo estuvo Israel? Cuéntanos un poco más de esta experiencia. Y NOVAP, un programa espectacular. Ahí agradezco a la EI, a los diferentes sponsors, a la presidencia también. Y súper chévere también. Ahí también, interesante, hay una estabilidad política ahora, después de lo que acabamos de pasar en Ecuador. Esto también nos da alegría porque da confianza en el que en el programa va a seguir. ¿En qué consistió el programa? 20 o 30 líderes, no recuerdo el número exacto, pero fueron a Israel líderes de la industria, o sea, diferentes gerentes, propietarios, CEOs de algunas empresas de Ecuador. El 15% más o menos del PIB Ecuador estuvo en ese viaje, entonces es interesante lo que pasó. 52 emprendedores estuvimos también. Que no sé cuánto del PIB, ese es un tema también que deberíamos ver. ¿Cuánto estamos generando entre esas 52 personas, entre trabajadores y entre producción? ¿Cuánto es el PIB 2022 y cuánto va a ser el PIB 2050? Mira, el reto, el reto, si no me equivoco, incluso es para el 2025 debemos llegar a tener 800 mil millones de facturación. No me acuerdo. Ya, pero es un, no me acuerdo el dato exacto, pero el día de ayer justo estuvimos en una reunión ya en Guayaquil y entre los emprendedores, este es un poco la EI, el reto que dice, a ver, para allá debemos ir. Los números suenan grandes para nosotros, pero si los extrapolas o los comparas con Israel son pequeños, pero tenemos que dar ese paso y ese es como que el éxito, o sea, pasos continuos que me permiten poder llegar. Israel, que una de las cosas más importantes que creo que nos impactó a todos, mira, todo lo que ha pasado Israel y hay una historia muy, 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 muy grande de muchos problemas y se han convertido en una nación de startups. Entonces, estamos hablando, para que tengan una relación, son nueve millones de habitantes, casi la mitad de Ecuador, a nivel de territorio, son 22 mil kilómetros cuadrados que si lo extrapolas a Ecuador, la provincia de Loro, Azuay y Loja, ya, y te generan diez o quince veces el PIB Ecuador. Entonces, algo hicieron que funciona y hay algunas enseñanzas que tenemos, pero una de las primeras, el ecosistema está hiper interconectado, pero también hay temas que, mira, en la vida, es una frase que me encanta decirle, en la vida no hay nada más voluntario que lo obligatorio, ya, entonces hay un Start Innovation, un Innovation Authority, ya, que rige el tema de las políticas allá en Israel, agnóstico a la presidencia o el primer ministro que llegue allá, entonces son programas que tú estableces y que pueden continuar en el tiempo, el ecosistema está interconectado, en algún momento tuvieron que obligarlo a interconectar y el tema es que piensan en grande, o sea, no es un pensamiento de que hagamos un emprendimiento, y hablando un poco de Loja, ya, hagamos el emprendimiento para Loja, entonces normalmente también hay un sector que se llama el billonaco, que es ya cuando como que sales de Loja, entonces cuando emprendamos, emprendamos el billonaco más allá, si no empezamos a apuntarle a las estrellas, ya, o qué es lo que se dice, apúntale a las estrellas y al menos tratemos de llegar a la luna, entonces son cosas que, y que les enseñan desde pequeños, a veces a nosotros aquí es malo, ya, tratar, a ver, generemos, o busquemos ser millonarios, a veces es malo visto en Ecuador o en América Latina, ya, seamos millonarios y ayudémonos a los demás, entonces hay muchas cosas incluso de la parte religiosa, que bueno, no quisiera meterme en mucho detalle de eso, pero, ¿a qué voy? Que desde pequeño les hacen un mindset de grandeza, tienes que ser lo más grande que puedas y ayudar a todos los que puedas, entonces creo que eso es lo más impactante para todos los que fuimos y ya empiezan a dar resultados, ya algunos ya están becados, van a ir a estudiar en Israel, en VA, entonces, entonces, algunos emprendedores ya estamos trabajando, emprendedores conectaron con estos líderes de la industria, entonces van a hacer maquilas, van a hacer canales de venta, o sea, estuvo súper, súper chévere, súper interesante y sentarte a conversar con diferentes líderes de la industria, un tú a tú, súper chévere, y eso es el ecosistema, eso es construir el ecosistema, ayer estuvimos también así mismo en diferentes actividades, entonces, está súper interesante lo que está empezando a pasar a Ecuador, como hubiese querido que esto hubiese pasado hace 10 años, pero no importa, entre más pronto pase, más pronto van a llegar esos resultados. Totalmente, entender que en el juego de humanos, si jugamos del juego en conjunto y en comunidad, es muchísimo mejor, si nos vamos, si para, como lo decías tras cámaras, si al otro le va mejor que yo en la mitad de tiempo, mejor, increíble. Uno de los retos personales que tengo es cómo poder ayudar a otros emprendedores que vienen, por decirlo así, detrás de nosotros, ayudarle el doble de lejos en la mitad del tiempo, porque una de las cosas que yo incluso reconozco, ¿qué nos faltó? O sea, nosotros de alguna manera también mentores, tener más ambición, ya saber cómo funciona el tema de Venture Capital para saber jugar ese juego. Entonces, nosotros salimos con Cataxi, ya en, ojo, nosotros arrancamos con call centers y demás, con GPS, ya en aplicativo móvil para pedir un taxi, si no me equivoco, fue en el 2014, 2015, pero ya en el 2016 ya estábamos en 10 ciudades, algún tema así, o sea, yo creo que en aquel momento hubiésemos podido levantar capital, no fácilmente, pero ahí todavía estaba como que el boom de las aplicaciones para taxis. Hoy por hoy, tratar de levantar inversión solo en taxis como que ya no hace sentido, por eso incluso nosotros con Clip tenemos este concepto de integrar a todas las alternativas de movilidad y de otros servicios en la ciudad que utilizamos día a día, en un concepto que se llama Mobility as a Service o más, y en un concepto que se llama Life as a Service, Mobility as a Service es integrar a todos los actores bajo una sola aplicación, poder hacer pagos electrónicos en ellos y tener planes de movilidad, es como un Netflix pero en movilidad, pago, nosotros en Loja tenemos con 30 dólares una persona que hace, tiene como movilizarse 5 viajes en taxi, bus de forma ilimitada y estamos viendo que los scooters los van a utilizar de forma ilimitada y 10% de descuento en un sistema de renta car de la ciudad, entonces ya son propuestas que por acá todavía no suenan, ¿qué provocan? Ya no compres un carro, paga 30 dólares y movilízate, o saquemos un plan 300 dólares y movilízate en el taxi de forma ilimitada, o sea, son planes y conceptos nuevos y el Life as a Service es todos los servicios que tú utilizas en el día a día consumidos de forma digital, entonces ya tenemos la movilidad y llegó pandemia también y nos forzó a que tengamos miles de taxis sin movilizar a personas, miles de personas necesitando cosas en casa, los taxis ¿qué hicieron? Empezaron a hacer delivery y ¿qué hicimos? Módulos rápidamente que se acoplen en clip y que permitan brindar delivery y hoy por hoy ¿qué hacemos? Y después hicimos algunas otras travesuras más hoy por hoy ¿qué hace clip? Movilidad, puedes hacer delivery, tienes el tema de compra de eventos, es decir, si quieres irte al estadio, a un teatro, a un concierto, podemos hacerlo y lo hacemos ya en la ciudad y tienes el tema de pagos electrónicos, recargar el celular, pagar el agua, luz, teléfono, entonces tenemos ya cuatro macro servicios dentro de lo que es clip y por eso te digo, nos estamos convirtiendo en una super app para resolver la vida diaria de nuestros usuarios. Siento que es como estar haciendo una regresión y te felicito, tú tienes muchos más años que yo y mucha más experiencia pero literal lo que dije al inicio del capítulo lo vuelvo a sentir y no sabes cómo se siente mi corazón en este momento porque yo soy de Río Bamba, usualmente viajaba Quito, Río Bamba en unos taxis ruta de autocompartido no sé si los has visto y usualmente llegaba la madrugada no había cómo pagar con tarjeta de crédito si tu conductor de confianza ya se ocupaba tenías que salir a buscar a alguien que no sabes y siempre así te vayas con el de confianza toda la vida tenías que mandar tu data, tu ubicación, lugar de partida, lugar de llegada, otro conductor era allá por el 2018 no tenía idea de ustedes ¿qué tal estaba terminando la universidad? ¿qué tal si hacemos una app para esto? ganamos un concurso en la católica de emprendimiento estaba graduando y sentí un impulso dejé mi trabajo y dije me gustaría hacer una app que te permita con este primer servicio que te permita conectar con autos compartidos dejé mi trabajo abrí una computadora fui a impacto este coworking que también tenemos un capítulo con ellos vayan a verlo y abrí la compu y dije ¿qué quieres hacer? al final del día de seguro vas a empezar a ver muchas cosas te vas a busca un lugar como un norte que cuando ese papelito que tienes y regresas a ver cuando te estás viendo por otro lado y fue en la logística y la movilidad está muy desconectada la oferta y la demanda a través de la tecnología podemos conectarla para que tenga mejor interacción para que puedan comunicarse mejor ¿y por qué? por construir un mundo más humano que vean que si lo hacemos en comunidad va mejor sostenible y colaborativo y de ahí acá han pasado un montón de cosas te cuento nuestro primer pivot lanzamos esto no he contado ante las cámaras y lo cuento en este capítulo porque como lo digo es muy especial para mí estábamos era 2018 ok bueno hagamos una aplicación a mi hermano trabajaba y le digo oye ¿cómo hacemos? mi papá tenía un amigo que era desarrollador de software ya ya como pasado el quinto piso y ha estado un poco desconectado de las cosas entonces era llegamos y me dicen lo primero y lo más importante es que el contrato tenga todo el detalle técnico de lo que quieres que haga ok bueno entonces sin ningún framework sin una metodología sin ir a entender el problema que era lo mejor ahora lo veo en otra perspectiva que hubiese sido anda y entiende bien el problema pivotea rápido prueba y saca lamentablemente uno no tiene esos conocimientos y lo que hicimos fue que comenzamos a mapear me acuerdo dos días y solo estamos en el login dos días y digo no va por aquí necesitamos algo mejor entramos freelancer.com posteamos queremos este proyecto gente de Bangladesh tenemos esto y dije ok ya hace sentido me proponían una aplicación que era como un Uber y bueno lancémonos vamos ahí probemos creo que no es el servicio que queremos pero puede hacer que funcione para taxis ok compremos esa era la historia corta pasaron seis meses esa aplicación que nos supuestamente nos iban a entregar en cuatro semanas nunca pasó el tiempo empezó a pasar ya seis meses sin ganar un dólar estando ahí ok que podemos hacer ahora se me empezó a meter y empezamos lo dejé como tesis el tema de taxis y ahí conocí a ustedes ya están haciendo ellos Uber ya ingresó Uber tenía ganas de entrar a Ambato entonces mi sector y donde conozco gente está por en ese entonces Riobamba Quito Latacunga Ambato entonces dices ya creo que este mercado va a estar copado y luego son soluciones gigantes que vienen con toda la plata del mundo que lo único que tú vas a hacer es darle testeando un poquito el mercado y luego vienen y te comen tecnología mucho más robusta procesos mucho más robustos entonces por aquí no va el camino por aquí no va la cosa pero ya estamos adquiriendo esta tecnología hagámoslo en fletes y mudanzas y así fue como ok vamos a hacerlo en fletes y mudanzas empezamos a entender el modelo mi hermano ya salió de su trabajo Isaac quien era quien era mi socio y uno de mis mejores amigos también decidió lanzarse de su trabajo unirse al barco éramos los tres sumergidos después de impacto abrimos una pintamos en la cochera de nuestra casa armamos nuestra startup y bueno esa tecnología no funcionaba hicimos un contrato con una empresa acá fue ya más de 20 mil dólares vamos a lanzar este pivot pasaron seis meses más no pasaba nada para todo esto ya iba un año y medio tratando de explorar y cuando la ves en retrospectiva esa curva de aprendizaje que necesitas pasar que me identificaba mientras tú lo decías no entiendes por qué todo te sale mal pero es parte de ir a nadar estar un poco perdido y todavía pasa todavía no creo que la tengas solucionada y puede que todo se caiga mañana y el mundo tome otro giro y tengan nuevos retos y después de ese pivot cogimos y hicimos un comercial super tuco yo me imaginaba que para lanzar una app tienes que tener como todo lo increíble y todo debe ser así como hermoso pero después ya entramos y Lean Startup llegó a nosotros gracias a Dios Señor Jesucristo Jehová Madre Tierra y todos los dioses que todo el planeta y los humanos elevemos ok hay que testear rápido esa aplicación no iba a estar lista recuerdo tanto ese día fue como un boom dos cachetadas a la cara bajé hablé con mis hijos y les dije busquemos un template de Wordpress porque habíamos hecho a lo largo de páginas web también estuvimos trabajando en marketing digital encontramos uno y en dos días levantamos esa plataforma haciéndola nosotros mismos lo que en la primera vez gasté cinco mil dólares la segunda veinte mil dólares no pasaba nada en dos días lanzamos el producto y lanzamos lanzamos fue como que hay un landing en donde la gente deja sus inputs deja su data y ese rato coge vamos por otro lado a llamar a los conductores manualmente con mi hermano me acuerdo que hoy día nos acompaña acá y estábamos así como dale dale y recuerdo siempre tanto esa primera camioneta que se hizo esos primeros que te dejan esa sensación de wow ya al fin un año después hubo una transacción hubo una una alegría y una felicidad tan grande y después pivoteamos a B2B porque nos dimos cuenta que el costo de adquisición del cliente era alto y la vida del cliente era corta en fletes y mudanzas una vez casi y nos pasamos y nos pasamos a B2B comenzamos a hacer trabajar con empresas que vendan en línea y enfocarnos en su full feedment dark stores y hacer la última misa a todo el Ecuador y bueno ahora vamos evolucionando brindamos servicios logísticos y financieros a empresas que venden en línea almacenamos empacamos recolectamos un dinero en efectivo con tarjeta lo mandamos afuera por criptomonedas y estamos trabajando con gente de distintas partes del mundo y y ha habido días que se me viene esto como ¿cómo estoy haciendo esto? ¿cómo llegué acá? ¿dónde está todo? y tengo escrito así para que no me mientas y no pienses que digo como wow estoy escuchando como todo desarrollado mientras escuchaba ¿no? el parqueadero el parqueadero compartido los scooters los autos compartidos o sea como y uno empieza a soñar ¿no? como ¿qué sucede? es que empiezan a en 5 o 10 años tener un carril compartido solo para la gente que comparte el auto y les den preferencias y que todo tengan a través de una walled y si un día yo presto mi parqueadero para alguien el fin de semana puedo alguien que tenga un espacio libre puedo ir a montañita a la playa empezamos a verlo más en comunidad y wow que increíble escucharte este es un poco de la historia de Bowken ¿no? tercera temporada y es la primera vez que la cuento pero me llena mucho de emoción y de alegría hoy en el 2022 grabamos esto no sé a donde nos tenga donde nos vaya a tener el mundo más adelante nuestro en nuestra imagen son dos bolitas de chat y dos pines de ubicación porque sigue esa base de conectar oferta y demanda en pro de un mundo más humano sostenible y colaborativo no me voy a robar más espacio de esta increíble entrevista que tenemos para ti solo compartirles un poco más de mi historia y más que eso el sentirse identificado el sentirse contento es la primera vez que me siento con alguien físicamente porque ya empiezas a ver en youtube no más gente que habla de mobility as a service pero es la primera vez que me siento con alguien presencial y lo escucho y te llena de mucha magia te deseo muchísimos éxitos vamos ahí con toda vamos a ver a donde nos lleva el futuro volviendo un poco en este espacio hacemos un poco de regresiones ¿sabes? y queremos conocer un poco al humano detrás del personaje así que vamos a regresar un poquito y nos vamos para tu niñez cuéntanos ¿qué colores? ¿qué sabores? ¿qué texturas se te vienen a la mente volviendo a esa etapa de tu vida? un paréntesis nada más cuando estén emprendiendo no siempre necesitamos un app antes era una web ahora es un app después va a ser un chatbot cosas así el chatbot es más sencillo pero y justo lo que lo descubriste ya incluso ahí era más sencillo hacer un chat de whatsapp una landing y un chat de whatsapp ya y por atrás es el tema de los minions uno mismo empezará a hacer todo el trabajo de forma manual ¿por qué? ¿o para qué? porque así se empieza y ahí vas viendo si es que tienes product marketing cuando lo cuando lo o sea es lo más difícil de explicar pero cuando matemáticamente es este tema producto mercado fit exacto ya pero cuando lo tienes se siente ya entonces eso que me acuerdo que lo tuvimos con el tema de 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 taxis a ver de pequeñito y una cosa también vendimos tickets tuvimos una una rama en el 2020 trabajamos con artistas de acá y somos tan cercanos de la música independiente en el ecuador hicimos cosas increíbles con guanaco con guardarraya con christoph baumann con con distintas personas y dije que loco hasta eso nos conecta ahora si sigamos es todo tuyo de 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 pequeño bueno mi color preferido es el el azul y sus diferentes tonalidades primero más más azul marino eh colores sabores sabores comida podría decir ya y colores por ahí ¿qué comida se te viene? ¿a qué hueles infancia? a ver más bien juventud podría ser ya cuando llegaba donde mi abuelita una carne especial que que solía preparar con con plátano frito allá es muy común y y y arrocito con un café lojano exquisito delicioso ya como que por ahí eh eh recuerdo un poco en la juventud que que llegaba yo fui o sea me gustó mucho el baloncesto jugaba entonces salía de entrenar y llegas cansado y y y y esa comida deliciosa y repetía con mi abuelita súper súper delicioso eso avanzando un poco en tu en tu juventud ¿cómo descubres eh que quieres comenzar a tener esta afición por por los robots por la tecnología? más bien yo diría que empieza en la infancia típico era tenías un robot un carrito a control remoto y era desarmarlo y la pila y que el motor gira para un lado para el otro entonces eh fue fue por ahí donde me 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 ganó como que el gusto de de hacer las cosas ahí de forma electrónica no lo sabía ya en en el colegio me gustó mucho la física mucho la matemática entonces por ahí también eh eh fui de alguna manera trabajando mucho en eso experimentos científicos científicos no eran hicimos me acuerdo un robot con energía hidráulica que era lo típico que una jerenguilla plasta así en el otro movía y teníamos ahí las piernitas y que se movían los bracitos algo de eso recuerdo en el en el tema colegio fui también presidente del consejo estudiantil creo que por ahí también un poco era ese tema de que quería estar ahí y tratar de mover de de hacer cosas de gestionar que no se queden las cosas tal cual como como están o como vienen siendo el power ranger rojo más o menos yo tengo una pregunta hay algún hecho que tú me dices que comenzaste con la desde la infancia con el tema de la tecnología no es cierto ok hay algún hecho que hayas o sea que hayas sentido un cambio puntual por ejemplo en el tema de ok quiero hacer esto a largo plazo o que quería ser de niño me gustó mucho la electrónica la verdad o sea siempre no siempre pero ya como en el colegio uno empieza a decir las prácticas de física de encender un foco era como que lo que quería hacer entre después programación también me gustaba bastante la electrónica era electrónica y telecomunicaciones la carrera hacía fit entre programación y electricidad electrónica entonces es como que encajar ahí para mí era perfecto hay veces que digo creo que era de haberme ido más a la informática y ahora pero me encanta mucho también lo de electrónica porque nosotros logramos algo que en aquel entonces era difícil el informático le tiene miedo al fierro llamémoslo así al hardware y el electrónico le tiene miedo a la programación natural más informática nosotros programamos en microcontrolador de programación de chips llamémoslo así y entonces cuando hicimos el club de robótica empezaron a encajar y cuando hicimos cuando empezamos creada que en aquel entonces como digo ahora es clip ¿qué pasó? yo uní a dos personas en informática y a dos personas en electrónica porque teníamos el hardware del GPS del rastreo y la parte informática del call center del monitoreo del sistema web y cuando yo les comentaba el uno le tenía miedo al otro y los logré encajar y así nació el equipo entonces por ahí como que fue el tema siempre me gustó la tecnología más bien es como encontré el mercado era por una oportunidad que se dio y después hicieron un par de experiencias en el tema de los taxis que uno tenía diez números para pedir al call center y no te contestaba el uno ibas al otro al otro al otro y después decías nunca más voy a volver a llamar al anterior y ya cuando se te acababan la lista de los diez regresabas al primer esto no puede ser no tiene que ser así y ahí como que ahí nos fuimos metiendo en el tema facilitemos con tecnología ¿siempre fuiste emprendedor o trabajaste en algún seguramente trabajaste en alguna empresa? no nunca trabajé oh wow siempre nunca he trabajado y no sé si es bueno o malo la verdad pero nunca trabajé para nadie tuve unas pasantías en Petroecuador mi mamá la rompió mi hijo se va a Petroecuador y le van a pagar miles de dólares oye y salí de ahí no era haber dicho en donde hice pero no me fue bien no me fue bien en esas pasantías ya era al final oye pasa el café hace este informe pásame esta herramienta o sea no aprendí mucho la verdad pero si después o sea si dije en mí no no nunca más voy a regresar a trabajar ya tuve incluso un percance después de eso salí me hice un robot con una mano nomás trabajando y también programé un tablero en electrónica de los tableros electrónicos de los coliseos me acuerdo y lo quería construir para irlo a vender uno no sabe también que no hay muchos coliseos que te van a comprar eso o sea eso también falta mucho madurar en la parte de emprendimiento y de pequeño más bien siempre me gustó también trabajar yo me acuerdo que mi mamá le decía mamá déjame salir a hacer betunero porque veía que ganaban dinero quería ganar dinero en mi pueblo normalmente los domingos son de feria o sea es feria agrícola llamémosle así sale mucha gente de la parte rural a la ciudad a vender sus productos y a comprar otros productos entonces ahí el tema de la carretilla es muy común entonces yo quería salir con la carretilla porque también cargaba cargar cosas ya me lo hacía llevar y ganarte unos dólares ya yo quería hacer eso no me dejaban me hacían ahí a lo interno trabajar, trabajar y no me acuerdo si me pagaban pero ya ganar de alguna manera el dinero en el colegio también ya ayudaba en la bodega y me ganaba ahí por hacer ciertas tareas en la universidad también compraba y vendía en este caso maní llevaba desde Catacocha loja y negociaba en el mercado entonces de alguna manera tenía como que ciertos indicios de que quería hacer negocio ya cuando salí de la universidad me puse un local de electrónica no me fue bien mis clientes eran mis compañeros de la universidad ya te pago mañana eso fue un problemita y creo que esa fue mi primera mi primera quiebra de negocio ya ahí también conocí a la que actualmente es mi esposa fue mi primera inversionista diría así porque le debía dinero y era hay una historia que se contará ahí alrededor de eso pero fue simpático porque ella me ayudaba bastante también en informar en aquel momento pues no dimensionábamos lo que se convirtió hoy pero me ayudaba muchísimo me ayuda todavía ya me ayuda me acompaña todos los días en empresa también eso le agradezco muchísimo sin ese apoyo de ella creo que esto también siempre es más difícil todo pero con el apoyo de las parejas es importante de la familia también es importante entonces eso es como que un poco el camino de cómo llegué a emprender yo creo que sí tengo un espíritu emprendedor hasta demasiado me alborotan muchas ideas y por eso tenemos múltiples productos porque siempre veo falencias y digo hay cómo resolverlo yo ahora trato de contenerme porque tampoco puedo meterle tantas cosas a hacer hay que ir encontrando ese Product Market Fit totalmente nos vamos a comerciales esto es Fuego de Humanos con Bruno Balareso Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país tus envíos y entregas a otro nivel ágil, rápido y seguro la logística del futuro hoy VOU te conecta envíos con propósito volvemos un capítulo que la estamos pasando increíble acá mientras nos refrescábamos un poco me siento muy honrado que Bruno ha venido a Quito única y exclusivamente para esta entrevista perdí un vuelo vino en otro vuelo y la verdad me siento muy muy honrado te agradezco por estar en este espacio y por regalarle a los emprendedores que te están escuchando este momento muchísimas gracias Bruno bueno encantado Alexis y Alexandra te acuerdas que estábamos cuando estábamos cuadrando fechas te decía yo cuando vengo a Quito trato de tener la mayor cantidad de reuniones en el espacio que tengo porque paso en Loja la mayor parte del tiempo yo hago base en Loja la mayor parte del equipo está en Loja ya tenemos equipo en algunas otras ciudades en otros países pero la mayor parte del equipo pasa en Loja entonces desde allá operamos y me encanta también operar desde allá por algunas cosas o sea queremos llevar o crear un ecosistema también de emprendimiento bueno allá en la ciudad en la industria tecnológica entonces nos toca salir hay un amigo que suele decir Dios pasa en todas partes pero despacha desde Quito así que siempre nos toca venir aquí qué buena frase qué chistosa vámonos adentrando un poco en lo que ya hemos venido conversando un montón y que nos apasiona mucho que es la movilidad en el juego de humanos cada vez somos más humanos en el planeta tierra y lo cual va dificultando la forma en la que nosotros nos movemos en este planeta existen muchos retos existe mucha contaminación que genera nuestro planeta y principalmente en Latinoamérica existen modelos algo caducos que hacen que el pensamiento de una persona que llega a graduarse a la universidad sea conseguir su primer trabajo para comprarse un auto y vender su tiempo 3, 5, 10 años luego ya una casa y te metes en el sistema y ese simple parece tan simple hecho pero toma mucha fuerza en el estilo de vida y en el futuro de una persona así como tomándolo como solo un pedacito y la base de este problema así que vamos a indagar un poco más acerca de la movilidad ¿qué es para ti la movilidad primero partiendo? poder mover personas o cosas podríamos decir incluso movilidad ya sostenible movilidad moverlas de un sitio a otro eso termina siendo de ahí las adaptaciones ¿cómo llegaste a este mundo? en lo que te comentaba encontré un huequito en el tema de los taxis ya que necesitaban una solución tecnológica y así nos metimos no era un tema que salimos ah sí vamos a resolver la movilidad tuve una experiencia propia de tratar de conseguir un taxi también la que la contaba el tema de los 10 números de las centrales de radio taxi entonces ahí vi un tema de que se podía mejorar que se podían hacer estas cosas y de ahí ya involucrado en el tema de los taxis salió el tema de los buses urbanos nos metimos en buses urbanos nos especializamos en buses urbanos solo algo rápido que hacemos ayudamos a controlar que el bus salga a tiempo y que llegue a tiempo ya eso es súper importante en movilidad y en transporte porque si no tienes ese tipo de controles empieza a ocurrir más caos todavía del que llega a pasar y la mayor parte de las personas se transportan en bus urbano y el bus urbano es la columna vertebral de movilidad de una ciudad y es donde debemos regresar a ver y las autoridades y todos debemos regresar a ver y cómo robustecer el tema del transporte público masivo viene el metro de Quito tiene que ser la columna vertebral de movilidad de la ciudad y todos trabajar hacia allá hay veces que hay muchos programas de incentivo hacia el vehículo privado particular esto es lo peor que puede pasar en la sociedad en la humanidad ¿por qué? porque los problemas al final del día terminan por estas cosas de acá y hay muchos temas ya aquí tal vez en estos temas de movilidad en Europa en los años 60 70 se construyeron múltiples autopistas pasos multinivel ya en diferentes sitios en las partes excéntricas de la ciudad y al final no terminaron resolviendo tenemos en Estados Unidos en China también he visto autopistas de 10 15 carriles ya entonces imaginémonos la Simón Bolívar multiplicada por 5 por 10 ya y se congestionan entonces la solución no es hacer más vías y ya no hay donde no hay espacio es aprender y ahí sale un poco el concepto cuando nosotros hicimos taxis impactamos ya en la movilidad cuando hicimos buses impactamos también y cada una alternativa pero ninguna de ellas de forma independiente logra un impacto tan grande como cuando las unes ya porque la solución es a ver como con lo que tenemos podemos utilizarlo de la manera más eficiente que es lo que hacemos en clip o hacia donde vamos porque ojo estamos todavía trabajando en todo esto es yo digo me voy desde aquí a la Carolina pongamos un ejemplo que alternativas existen me puedo ir en el bus en un bus me puedo ir caminando me puedo ir en un taxi en una bicicleta en el metro o sea que alternativas de transporte existen y de ahí es cuál es más rápida para llegar cuál es más económica para llegar o cuál es más amigable con el ambiente entonces mira en amigable con el ambiente el auto particular es el más contaminante ya el caminar va a ser el menos contaminante ya y de ahí muy seguro que en los cálculos va a salir la del scooter la bicicleta luego el autobús luego el taxi y va llegando o estamos escalando de esa manera cuál es más rápido puede ser que el vehículo no sea el más rápido puede ser que un scooter sea más rápido ya y vas entonces mira tú qué alternativas existen y elijo la que se mueve o la que me funciona de la mejor manera y este programa incluso lo estamos extrapolando a empresas que las empresas tengan un sistema hoy por hoy las empresas normalmente a veces tienden para enviar a un trabajador solo taxi solo taxi pero nunca es la mejor manera para movilizarlo ya puede ser un bus yo tengo una pregunta que se me acaba de salir de la mente ¿cómo manejas el tema del bus? ya nosotros lo que hacemos es colocar tecnología al autobús ya para hacer rastreo en tiempo real y solventamos el tema del pago también y un sistema de aforo en el bus el sistema de aforo te sirve para saber dónde van muy llenitos dónde van muy vacíos poder dimensionar porque mira hay momentos en el día hay un tema que se llama despachos ya que los buses se los envía cada cinco minutos digamos ya pero en hora pico deberías enviar a tres más buses y en hora valle donde no hay muchas personas deberías enviar a siete ocho o diez minutos entonces ahí son despachos eficientes porque siempre todo el día tengo que enviar cinco minutos cada bus ya claro no te rinde correcto ya si logro sacar ya me mola si dos buses en una hora valle y que se dé una buena calidad de servicio que llega a pasar no lo voy a enviar cada veinte minutos porque ahí sí estoy matando a las personas que se movilizan pero ¿qué es lo que llega a pasar? ya soy eficiente en el transporte nosotros hemos logrado miren en Loja ya un tema de un veinte por ciento de eficiencia en el transporte público trasladándolo a dinero o sea veinte por ciento reducción en gastos de lo que normalmente se hace hay un concepto que se llama caja común en buses miren normalmente si digamos los tres salimos a trabajar hoy día sin caja común ya se lleva cien dólares tú cincuenta y yo veinte ciento cincuenta dólares se generaron en el día si sigue bien la operación ya cien treinta y veinte ya ciento cincuenta dólares entonces ¿qué pasó? Alexis yo era el busero ya él es el que claro es el que llevó más dinero y nosotros vamos a llevar menos dinero pero él respetó los tiempos él hizo trampa tal vez pasa eso en el sistema él empezó a rebasar e ir como loco a veces que se dice qué calidad de servicio llegó a dar pero llegó más dinero nosotros trabajamos detrás de él y él se llevó todas las personas hay algo que se llama aguante se dice en la sociedad o en el mundo del transporte los buses van lentito ya ¿lento para qué? porque entre más se demoran más personas están llegando a la parada entre más personas llevo más dinero me llevo ya y entonces ese es el modelo actual que funciona casi en todas las ciudades de América Latina y al revés se aceleran cuando quieren ser el primero que llegan claro ya para pasarle tal vez al otro entonces digamos que tú vas detrás de él ya vas a querer pasarle porque te está dejando sin pasajeros claro y ahí empieza esta guerra del centavo que se conoce el papá de un amigo el papá de un amigo era 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 bucero y ahí descubrí eso porque vine con esa pregunta ¿por qué rayos a veces los buses van tan lentos y a veces como ñaa se embalan full pues y ahí está la guerra del centavo y mira ¿qué pasa ya cuando pones este pones tecnología procesos políticas regulaciones ya y un concepto que se llama caja común ya ¿qué es la caja común? trabajar de forma equitativa y repartir los ingresos de forma equitativa de acuerdo a cómo se trabaja ¿pero eso siempre se ha trabajado así? no este es el concepto nuevo esto por ejemplo ya lo tenemos en Loja en Loja tú con una tarjeta electrónica pagas el pasaje y lo que se recauda se divide entre los que están trabajando y operando entonces mira en el mismo ejemplo se saca ciento cincuenta dólares ya entonces si los tres trabajamos si nos dijeron tú vas a trabajar cien kilómetros cien kilómetros cien kilómetros y así que sea que él haya llevado cien dólares treinta y veinte nos dan cincuenta 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 ¿por qué? porque trabajamos de forma equitativa ya no es igualitario es equitativo entonces si tú no trabajaste de los no sé cien kilómetros trabajaste ochenta vas a ganar un poquito menos ya pero es al final hay muchas más variables claro ajá pero en términos sencillos es de esta manera y ahí ¿qué pasa? ya esta guerra ¿por qué nos vamos a empezar a pelear al momento de brindar el servicio? entonces mira se reducen accidentes muertes atropellamientos los mantenimientos ya es algo increíble y mira ya hay una historia que siempre me encanta también comentarla normalmente en el sistema actual un transportista un conductor de bus sale a las cinco de la mañana o menos dependiendo de donde le toca trabajar y llega a la casa diez o más de la noche ya entonces una 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 esposa de un socio conductor nos dice muchas gracias por lo que están haciendo nosotros habíamos calculado el combustible que las llantas que todo todo lo que te puedas imaginar ya y lo presentamos y como resultados espectacular nosotros nos sentimos lo mejor que podíamos haber hecho por nuestra ciudad y por la sociedad cuando ella nos dice miren lo que ustedes están haciendo ya es que mi esposo ya los ve dormir a sus hijos nosotros nos quedamos diez y cómo porque no nos habíamos dado cuenta que cuando ya empiezas a ordenar el transporte público el conductor que sale a las cinco de la mañana a las siete ya está en su casa y el que el que el que se queda hasta tarde empieza a trabajar siete de la mañana seis siete ocho de la mañana y se queda hasta tarde porque porque ya empiezas a dar orden el que trabajó hoy en la noche mañana trabajará y empiezas a hacer esa equidad de trabajar entonces eso también es impacto o sea no lo habíamos visto nosotros habíamos calculado todo pero menos eso y eso es la verdad que nos tocó y ahí es donde creamos ese impacto no solamente generamos mayores ingresos generamos menores gastos contribuimos al ambiente estamos aportando a mejorar esa calidad de vida de los transportistas Bruno ¿y por qué no Quito? estamos en Quito ya con doscientos autobuses más o menos teníamos mil pero ahí también hay cosas extrañas que pasan a veces en las administraciones que no logramos entender pero bueno ya teníamos cerca de mil conductores estábamos también trabajando muy bien nos hemos quedado con doscientos que confían en nosotros en nuestro trabajo seguiremos trabajando y demostrando pero ya las ciudades grandes empiezan a volver más complicadas ¿por qué? porque empiezas digamos a ordenar tres cooperativas pero hay más cooperativas incluso comparten vía entonces tienes que ordenar a toda la ciudad y ya cuando son dos mil tres mil autobuses ya es un poco más complicado y hay mucho tema de voluntad política social etcétera entonces hay que trabajar esperemos que la ciudad vaya para allá el tema del metro va a cambiar la forma de movilizarse entonces esperemos que caminen bien las cosas pero hay temas en la sociedad que a veces me avergüenza también que están pasando que esperemos bueno que las pueda ir supliendo para que trabajemos de mejor manera porque al final ¿quién termina perjudicado? los mismos transportistas en ciertos momentos y la sociedad nuestros usuarios nuestros ciudadanos ¿ya? porque mira la mayor cantidad de personas se traslada en autobús en transporte público masivo y es ahí donde las ciudades tienen que dar fuerza y regresar a ver y es a veces donde no se quiere topar porque hay muchas cosas ya más políticos que el año electoral que etc a veces se piensa mucho en otras cosas y no en lo que se debe hacer has encontrado muchos retos acá muchísimos muchísimos ¿en cuántas ciudades están con los buses? en buses hemos de estar en unas 20 ciudades también entre Ecuador y Colombia en taxis en 22 ciudades entre México Colombia Ecuador Perú y Bolivia si no pasa nada en unos 3 meses van a Chile abren clip y piden un taxi wow estamos en Chile estamos armando en unos 3 meses estamos armando una gira en Juego de Humanos vamos a estar Quito Bogotá Medellín Lima y cerramos con broche de oro en Santiago que locura quien lo diría sabes espero que la gente que escuche esto sepa que más de 60 humanos de Loja para el mundo están operando en 5 países eso es y con lo que decías vuelta al siguiente nivel de Israel que un día yo les decía al equipo de acá llegamos en una mañana un poco lluviosa Quito y todos que frío no por el clima y se sentía una energía bajona 10 de la mañana y todo el equipo así pero ah entiendo que también te sientas mal pero ya pues es las 10 de la mañana una hora que tomes tu cafecito pongas activo nos reunimos y les dije saben que nuestras temperaturas van de aquí a acá hay humanos que logran estar estas temperaturas mucho más frías estas temperaturas mucho más calientes y en esta comparación quiero que se sientan débiles como cuando vamos al gimnasio y le ves al man que está alzando 3 veces y tú vas como ah el gimnasio Dios mío esto y cuando le ves al que está alzando 3 veces más dices hijo de su madre que débil que estoy y te pones nomás pues a hacer o dices o a trotar o X o Y cosa o pasa a la chica que te gusta y ya es el mayor esfuerzo totalmente entonces creo que lo mismo está pasando en este momento y no seamos muy sensibles ¿no? porque es un mundo histórico bueno no seamos muy sensibles mientras hablamos de vulnerabilidad y también vamos a ir es no somos máquinas no es un camino lineal no es que todos los días debemos estar así a tope eso es eso es obvio no somos máquinas somos humanos sin embargo lo importante es que estamos en un momento crítico como humanos en el que estamos desbordándonos y nuestro planeta está yendo al carajo así que necesitamos fuerza para dejar un mejor mundo a la siguiente generación y creo que me llevo una inspiración gigante como cuando igual hablé con Payphone y Juanjo y 50 cuincanos están igual en más de 5 países hoy un equipo basado en Loja lo está haciendo es como de verdad mi alegría es demasiado grande y después como dices viene la gente de Israel que es esto Ecuador es esto que es un país chiquito ellos son como la mitad de nosotros en territorio son un tercio y nos su pibe es 10 15 veces más que nosotros sintámonos como ese man del gimnasio y digamos ¿por qué no? ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? y al final no es solo por amasar plata que en el juego de humanos es la forma en la que nos movemos para poder crear riqueza y un mejor futuro para nuestros hijos para nuestra sociedad y en ese debe ser el enfoque porque ya no estamos para izquierda derecha si es que como lo hablábamos en su otro capítulo izquierda es porque estás pensando en los pobres derecha es porque estás pensando en los ricos saques en esa pendejada de conocimientos de la cabeza y empiecen a construir soluciones y aportar al planeta en vez de lanzar energía de odio que también es como eso que se vive bastante ¿no? es algo intenso lo que vivo en mi comunicación sinceramente no es de negativismo sino de fuerza más bien y la inspiración que tomo escuchándote Bruno que alegría viendo un poco de movilidad de afuera que podamos ver que ves en Latinoamérica en Asia en Europa que te has llamado la atención y digas wow que puedas compartirnos desde lo que has vivido que sean modelos exitosos que veas de movilidad yo creo que el concepto de mobility as a service o sea cuando lo vimos lo descubrimos que fue un poco en el 2000 finales del ya cuando hicimos clip y teníamos ese temor cuando vimos que había el concepto de mobility as a service estamos haciendo lo que ya están haciendo en otro lado entonces fue como que va para allá mira que pasa mucho también con los otros países hace tiempo atrás cuando había el subsidio del combustible yo alguna vez estuve participando en la asamblea y de alguna manera yo decía una de las cosas que afecta a que la movilidad innove mejore y vaya para allá es que Ecuador tiene el subsidio al combustible cuando tiene subsidio al combustible que dices me voy en mi carro más barato ya cuando no tienes y te toca pagar por lo que el precio real de las exactamente en Europa incluso es mi comodidad es tan grande como para afectar al resto si yo invado el carril del bus estoy afectando a 80 personas que vienen en el bus si estoy en el trole es peor vale la pena eso de ahí por mi comodidad una persona dos personas en un vehículo entonces eso es lo que debemos ir pensando en otros países que existe el peaje incluso para ir el peaje de anillos por ejemplo si yo quiero ir al centro de la ciudad tengo que pasar dos o tres anillos digámoslo así pago un dólar por cada anillo ya entonces tengo que pagar cinco dólares si es que me quiero ir para allá o pago el metro un dólar ¿qué hago? ¿cuál camino escojo? entonces incluso hay cosas que hay que forzar para que la movilidad funcione de mejor manera porque la comodidad o nada si tengo plata y pago nomás ya vale y esos cinco dólares ¿para qué me sirve? para invertirle al metro para invertirle al trole ya para subsidiar pasajes a personas vulnerables o sea cosas como esas funcionan en otros lados acá el pico y placa es un tema tabú que no les gusta conversar a los políticos ¿por qué? es que afecto a los que tienen vehículo pongan pico y placa más agresivo incluso ya pero eso no año electoral no podemos conversar de esas cosas entonces son cosas que a veces terminan afectando si me preguntas qué es lo que quisiera que ese tipo de políticas también verlas como replicar acá pero nuestra cultura es compleja y el temor que nos hagan el paro y que nos saquen ya lo está presente entonces va para allá yo considero que está bien el tema al quitar el subsidio hay que dar subsidios sí sectorizados a ciertos sectores ejemplo a los transportes urbanos se debería dar subsidio ¿por qué? porque transportan gran cantidad de personas ya y ahora con el los pasajes van eventualmente van a ir subiendo entonces si yo puedo subsidiar para que no suban eso es bueno y lo que pasa también es que los humanos pensamos solo a corto plazo los subsidios en economía están creados para poder satisfacer necesidades y poder igualar oferta, demanda y tener condiciones de equilibrio en empresas gobierno sociedad a corto plazo un subsidio está creado para máximo tres años técnicamente hablando y debe pensarse en ok hagamos un subsidio para tres años después de eso en el cuarto año vamos a empezar a introducir nuevos vehículos en los que los vamos a acompañar en esta transformación y toda la infraestructura eléctrica que hace falta toda la capacitación o sea debe ser integral porque no tenemos infraestructura no tenemos la gente los mecánicos y todas las casas comerciales para todo el ecosistema de cambiarnos una movilidad más sostenible y que hace falta que desde el gobierno desde la sociedad civil desde la universidad y desde la empresa caminemos hacia allá porque solo se piensa en el subsidio y eso es pensar a corto plazo y no sé si mientras pasaba el último paro no sé si la gente no ve o sea en un mundo global en donde para para ver Netflix o como salió Spiderman y todo el mundo era súper global pero cuando vino el paro ahí si somos solos regionales y ahí si solo pensamos en nosotros perdón que yo soy súper fresco y este ha sido los capítulos más duros porque quiero me encanta el tema me encanta el tema así que por eso creo que es esa pasión y debemos pensar que no estamos afuera del planeta y que los todo en el 2030 se van a dejar de fabricar autos autos a combustión en Europa completamente 2040 tienen que desaparecer del planeta y ya debemos comenzar a pensar y introducirnos en esa economía global y ese es un llamado para todos porque es responsabilidad de todos de la sociedad civil es responsabilidad del gobierno es responsabilidad de las empresas y es responsabilidad de las universidades que no solo vean a corto plazo en Loja tenemos 50 taxis eléctricos que bueno bien bien la tierra de Don Medardo nos sorprende cada vez más nos vamos al último corte solo para Loja se puede convertir en algo llamemos una ciudad piloto una ciudad de pruebas una ciudad tipo TESB una ciudad donde podríamos probar ciertas cosas veamos si los buses funcionan veamos si los taxis funcionan ya invierto una ciudad producto mínimo viable podríamos decirle así ya entonces buscamos varios Lojanos que Loja sea considerada así estamos trabajando mucho en el tema de Smart City pero en estas cosas también probemos una legislación a nivel de movilidad eléctrica ya quitemos o demos cierto subsidio a quien tenga movilidad eléctrica veamos si funciona cinco años no funcionó bueno pero se probó y deja y que se va a ir a un siguiente y se acompaña o sea no es solamente lanzo el proyecto lo pongo ahí a ver que rol juegan las universidades que investigaciones van a hacer alrededor de esto que se aprende producto mínimo viable ya o sea y como construyo o sea por eso te digo son soluciones ciudad donde tenemos una ciudad tipo producto mínimo donde puedo probar este tipo de soluciones pongo 20 autobuses ya y si no funciona ya pusimos y esto es un incluso son cosas de mejorar se pusieron 50 taxis eléctricos que investigaciones hay alrededor de esto para replicar este proyecto en las demás ciudades esas son ciertas cositas de loja también totalmente comparto con ese mindset que lo empezamos a aplicar igual acá y los invito a hacerlo igual que es ok tienes una hipótesis prueba esa hipótesis saca data y mira hacia donde evoluciona y me he dado cuenta que así evito un montón de reuniones que antes tenía porque uno también a veces siendo CEO o algún cargo ejecutivo sientes como que tienes la responsabilidad de saber más o lo que tú piensas debe ser la decisión cuando yo dejé de tener esas reuniones y defender mis ideas a ver tienen tres cosas ok pa 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 consolídanlas de ideas pasen a un proyecto ese proyecto debe plantear hipótesis medidas ok tienes esta hipótesis y quieres llegar a estos resultados date lánzate nos vemos en un mes nos vemos en tres meses nos vemos en seis meses vemos vemos que aprendizaje se tiene y hacia donde evoluciona o a veces hay golazos que son pocas veces pasa pero si pasa de vez en cuando un golazo que es esto es esto es ya bacán probemos lo integremos nos fuimos básicamente eso ¿no? Lean Startup regresamos con la siguiente parte estamos aquí con Bruno Valarezo de Clip y Bruno ya hemos hablado de todo el tema de la movilidad hemos ahondado un poco en lo que ha sido los retos que has tenido como como Clip para hacer toda la integración de sistemas y el tema de toda la experiencia ahora cuéntanos un poquito cómo te ha ido con los buseteros y los taxistas a ver pongámoslo porque es importante que hay muchas personas que están fuera de la burbuja y los que están desde la burbuja social de ser emprendedor empresario el que está desde el gobierno el que es transportista y es viene de otro extracto social he tenido la oportunidad que en mi vida he vivido siempre una polaridad he tenido familia pobre rica he estado en un colegio donde hay gente becada gente con plata una universidad donde hay gente con plata y en los dos lados hay estigmas entonces creo que es importante antes de partir como son esto partamos de dar contexto para que la gente salga de esa burbujita quisiéramos escuchar qué nivel de estudios tienen las personas qué ves en su cultura en su comunicación en su liderazgo y vámonos adentrando un poco más porque yo creo que este es un espacio que también quiero que rompa burbujas sociales a la gente y que construya y que de lado y lado porque qué queremos hacer no es un espacio para quejarnos es un espacio para que la gente salga de su burbuja y construya soluciones y crea acción Alexandra el tema del primero cómo los ven a los transportistas ya hay veces digamos que si pasa un accidente y está involucrado uno de ellos qué suelen decir nuestros grupos sociales llamémoslo así cuando pasa eso ya está un tal no es cierto se multiplican los taxistas se multiplican no aparte bueno ahí sí hay pero a veces nos expresamos medio feo de ellos ya y hay veces que es un sector complicado tiene sus retos no lo puedo negar pero al final del día son humanos tienen sus familias y hacen todo su esfuerzo también por sacarles adelante a cada uno de ellos y hay múltiples historias alrededor de esto ya mira y no hablemos solo de transportistas hay muchos temas transportistas yo por ejemplo a mí me gusta hablar mucho del transportista de base contaba un poco la historia de hace momento atrás ya así mismo a nivel de taxismo por ejemplo nosotros hemos logrado una eficiencia del 15% que se traslada a esto normalmente un conductor de taxi digamos trata de sacar una X cantidad de dinero promedio 60 dólares al día si ellos consiguen 60 dólares del día en 10 horas se van a su casa en 10 horas pero si consiguen en 14 ¿qué pasa? si nosotros logramos un 10% de eficiencia ya ahorramos tiempo de que esté tal vez trabajando y que tenga tiempo para compartir en familia entonces hay historias también alrededor de esto y aparte hay una estructura gremial en Ecuador esto no se ve en muchos países bueno en América Latina se ve bastante ya entonces esto que provoca también un tema de poder entonces muchas de las veces cuando llegamos nosotros como plataformas trabajando siempre con el taxi legal y autorizado ¿qué sucede? ¿cómo se puede ejercer poder también? controlando a los mandos hacia abajo entonces pongámosle el caso de un sistema de radio taxi que si un socio al directivo le dice x cosas y no le gustó ¿qué puede hacer ese directivo? ya no me le den carreras a esta persona entonces cuando llegamos nosotros no somos así si él está dando un buen servicio que siga trabajando si da un mal servicio castiguémoslo pero si da un buen servicio ¿para qué? ah es que me insultó o me dijo x y cosas no es mi problema no tiene que dejarle de dar servicios pero ¿por qué? ah por no no esas cosas no van acá es calidad de servicio hacia el usuario entonces mira se daña esta esta jerarquía de poder y eso afecta afecta susceptibilidades ya menos de directivos es que es porque han sido o sea han vivido muchísimos años bajo esta misma exactamente y eso es lo que pasa bajo esta misma tela no sé entonces mira los socios de base yo creo que la mayoría les agradamos hay ciertos directivos hay con directivos espectaculares también que se preocupan por lo que tienen que preocuparse que trabajamos súper bien pero hay otros directivos que no no nos quieren por decirlo así en algunos países no solamente acá ¿por qué? porque no estamos metidos en ese status quo en ese modus operandi no nos hemos metido y similar con autoridades ya hay incluso a veces intereses oscuros de diferentes actores que buscan que no llegamos a eso y entonces no nos dejan participar bonito del trabajo y de lo que tenemos y lo bien que hacemos para ayudar a las ciudades ya entonces son cosas por eso digo no solamente son transportistas hay otras estructuras también que existen en la sociedad y en los sistemas que a veces incluso terminan afectando muchísimo yo creo que hemos aprendido a manejarnos bastante bien en este ecosistema estamos haciendo creo yo lo mejor posible creo que pueden ser mucho más son otros capítulos que tenemos que igual ir creciendo pero creo que estamos haciendo muy bien ya el transportista como digo o sea estamos ayudando mucho para que ellos puedan también dar un mejor servicio estar de forma competitiva también ya hace años atrás yo me acuerdo aquí en Quito les decía a los transportistas vean pongan la aplicación no para qué van a venir las transnacionales no eso no nos pasa a nosotros vean cambiemos demos buen servicio no ahora me dicen que hacemos que trabajamos damos descuentos y empiezan también ya a tratar de ver ya entonces pero eso es un tema de tiempo de evolución de pensamiento podría decir que también vienen empresas que vienen a elevar la calidad de las cosas de los servicios así es que te muestra que hay otro camino y en un mundo global es que es así el mercado es oferta demanda y ahí te das y la competencia te hace crecer y la competencia te hace crecer lo que sí hablando un poco hay de competencias y transnacionales hay cosas también ambiguas la ley no pueden trabajar como trabajan actualmente hablando muy puntualmente de la transportación con vehículos particulares no se puede no se debe ya porque incluso hay estudios de que cuando te pongo un ejemplo súper rápido yo salgo de mi trabajo a las 6 de la tarde normalmente me voy a mi casa llego 7 de la noche hoy por hoy que hago me quedo 2 horitas trabajando es un carro más en la congestión que tengo multiplica esto por mil son mil carros que normalmente se iban de la ciudad o estaban guardados y ahora que hago me tomas entonces hay cosas que a veces las pintan de una manera que tendríamos que hacer ya con los taxis legales autorizados que son cupos limitados ya como hago que sean más eficientes o que trabajen más tiempos o donde se los necesite entonces o los combino y esas cosas es un mundo ideal en el mundo real como volvemos y hablamos hay oferta demanda la oferta presenta una nueva propuesta la demanda la acepta existe en todo el planeta y existe un desequilibrio porque al uno le regulas y le cobras tanto y al otro no la solución es desaparecerle no porque el mercado la quiere la solución es igualar las condiciones bajo mi criterio como eso es de cada persona pero por ejemplo que a todos los que jugamos nos pongan las mismas reglas es lo que acabo de decir como debe ser igual porque eso eso no está pasando y solo lo siguen ocultando y lo siguen ocultando porque tampoco es viable y también hemos dado duro en este espacio porque como compites en el delivery igual o sea como compites si quieres pagarle bien a la gente si quieres dar un buen servicio versus algo que le cuesta 1 a 50 es imposible tampoco la única solución es afiliarle al IES porque la relación de dependencia es distinta pero debe crearse un nuevo modelo y señores es momento porque siguen pasando los años y en ese de deben o no deben estar ya están y el mercado lo quiere y en una libertad deben darles pero necesitan regular necesitan cambiar porque no es tan bien como están operando en este momento hay evasión de impuestos hay maltrato a la gente hay muchísimas yo no para nada estoy por por que esté malo x o y cosa así que más bien que gustísimo se quedan muchísimas cosas abiertas en este tema bruno un placer conocerte realmente el tipo que me llena mucho de energía soy alguien bastante energético y se siente esto en el set esperemos dejemos muchísimo para la gente que vean todos sus retos como oportunidades como tú lo decías para mí igual esperar que salgan nuevas soluciones y podamos conversar en el transcurso del tiempo porque al final somos pasajeros yo creo que estamos acá para disfrutar de la vida sonreír y dejar un mundo mejor y en ese orden de ideas para qué amasar tanto el mercado es gigante si es que hay otro que está en tu misma industria no lo veas como un si es un competidor pero te va a elevar la calidad y te veo como como lo decían ustedes ayer en algún capítulo de este chico que llegó a subir una montaña en 25 horas que se demoraban 5 días en promedio ¿cómo se llamaba él? Carl Leglof él decía definitivamente no lo hacía si no tenía a su compañero que lo llevaba a esa competitividad y a estar en donde está ¿no? así que háganlo salgan de su burbuja creen nuevas cosas en la movilidad y en la logística hay muchísimas opciones y mientras más actores hay increíble tú lanzabas un dato hace poco más del 60% de startups están enfocadas en fintech y en logística quiere decir que hay problemas bien grandes ahí y que hay unas capas por solucionar y que recién estamos en estos primeros en estos primeros años así que vamos con unas preguntas finales que tenemos en el juego de humanos ¿cómo has pasado? ¿te has divertido en este espacio? sí, chévere chévere mis primeros podcast que estoy haciendo entonces también una experiencia nueva y súper chévere venía medio nervioso buenísimo por acá no se notó por acá no se notó bueno, chévere Bruno ¿qué es de éxito para ti? compleja estoy aprendiendo a que el éxito debe de ser compartir buenos momentos con el resto de humanos que existen y en especial con los humanos más queridos ya pero también vengo de o tenía un mindset tengo un mindset muy marcado o sea que hay que trabajar mucho para el éxito entre profesional empresarial está sueños de de llegar no sé por lo menos a completar América Latina entonces hay cosas que sí pienso a veces que el 24-7 de trabajar te pueden conseguir porque así hemos conseguido muchas cosas ahora pero un poco también abandonas en ese camino y ahí le debo muchísimo a mi familia entonces ahora estoy tratando de aprender entre equilibrar esto y es complejo o sea la teoría puedes escuchar muchos audiolibros o leer mucho pero es complejo o sea a mí se me está haciendo todavía muy duro no duro o sea difícil como que dejar a todo lo que has hecho toda la vida de trabajar casi casi 24-7 para que las cosas vayan pasando y y y dedicarle tiempo también al resto de cosas que creo que la humanidad necesita para poder salir tengo un equipo que me está ayudando también de forma espectacular y entonces por ahí como que puedo también caminar para el otro lado ¿eres feliz? hay muchos momentos que me siento con una felicidad increíble hay otros que tengo varias angustias cuando está de CEO tiene varias responsabilidades pero en sí viviendo me siento bastante feliz bastante cómodo con lo que está pasando pero quiero más alguien me decía eres un inconformista tremendo no lo sé eso también digo a retos nos pone esos retos porque si yo me hubiese conformado con lo que tenía hubiese quedado con un sistema de taxis hace años atrás ¿qué es felicidad? se siente bien en el momento en el que estás finalmente Bruno recomiéndanos libros o podcast o algo que te haya nutrido y que crees que le pueda servir a todos nuestros humanos podcast juego de humanos ya voy a empezar a compartir mucho más en las comunidades que tengo muchas gracias y libros piensa como Amazon ya en Vick yo escucho bastante Vick entonces no sé si la escuchó esa plataforma de audio de libros ya entonces está Vick está eso es imposible creo que esa es la historia de Netflix no me acuerdo cómo 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 está Hook también que te ayuda a construir producto de cero a uno también por ahí los que los que logro recordar en este momento tengo un listado en este documento que conversábamos del borrador de cultura de clip en un listado ahí de de audiolibros que trato de compartir con con el resto de equipo entonces ahí les debo los otros libros pero estos que mencioné son espectaculares si quieren los compartes y los dejamos en la descripción ah buenísimo eso podemos hacerlo chévere imagínate que tienes un minuto toda la atención del planeta tierra está al frente de esa cámara ¿qué le dirías? busquen un problema todos los días van a encontrar diez mil traten de encontrar si es que alguien les compraría ese problema validenlo miren si lo pueden monetizar vean la filantropía y el emprendimiento en pasos iniciales no funciona hay que monetizar el emprendimiento después pueden ser filántropos ya cuando sean multimillonarios y traten de ver si esa solución la pueden vender y comercializar a todo el mundo creo que debemos emprender hay muchos problemas en la sociedad temas ambientales logística que hablábamos movilidad temas financieros el mercado y las cifras están ahí entonces yo lo que les diría es busquen ese camino de emprendimiento si no están en la línea de emprender es lo que sí podrían también hacer ya vean una empresa que admiren y traten también de ir trabajar con ellos ya no todos estamos listos para emprender pero sí podemos aprender y lo último que podría hacer es los que ya estamos emprendiendo o sea tengamos ese mindset de que debemos llegar mucho más lejos de nuestras ciudades porque si no estamos haciendo un emprendimiento de supervivencia ¿por qué lo digo? porque necesitamos llegar más allá copiemos un poquito tal vez de lo que está haciendo Israel lleguemos mucho más lejos y busquen también esa felicidad increíble ha sido un placer tenerte en este espacio ¿cómo la has pasado Alejandra? muy bien he aprendido mucho sobre el tema Alexandra en este capítulo te llamaste Alexandra así es que soy Alejandra no hay problema super bien me da como que un toque a la realidad me destruye una burbuja claramente y siento como que lo que me llevo de este capítulo siempre me llevo tres cosas pero lo que más me llevo de este es que hay muchísimos problemas por resolver y creo que cambiar este paradigma es posible algo cultural como lo has hecho tú con el tema de los taxis de los buses y todo es posible y me parece extraordinario que una ciudad como Loja que no es la capital ya está teniendo este modelo y solamente nos pone pequeños pasos a seguir como ejemplo entonces también hay que cambiar mucho de mindset para poder seguir creciendo pero increíble recuerden que todos somos humanos que no le vean y no le griten una vez más de ese busero hijo de su o ese taxista que te lo imaginas con su barriga es Don Carlos es María es Juan que se levantan que tienen retos que tienen gente que alimentar y que quizá no tienen acceso a este contenido que ustedes están escuchando hoy y así que también es responsabilidad de ellos y también nuestra gracias a los conductores gracias a los transportistas gracias a toda esa gente infravalorada que hace que podamos tener una vida tan cómoda y linda les agradezco un montón y este capítulo me recuerda la cara de tantos tantas personas con las que he convivido y que no me las olvido y sé que de alguna forma podemos apostar a aportar con este espacio esto fue Juego de Humanos con Bruno Valareso muchas gracias chao chao adiós chao bien que bien que lindo capítulo hola humanos soy Alexis Martínez soy Alejandra Moya bienvenidos a Juego de Humanos Juego de Humanos chico 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 de humanos